Este proyecto marca un cambio cultural muy profundo en la sociedad chilena porque establece el cuidado compartido entre madres y padres cuando están separados, cuestión que hasta ahora estaba radicada solo en la mujer, solo en la madre. Nos hacemos cargo en esta ley de un reclamo, de una movilización que ha ido cada vez más crecientemente de muchos padres, ojalá fueran todos, pero muchos padres que han valorado la paternidad y que quieren también ser parte del cuidado y el desarrollo afectivo y económico de sus hijos y de sus hijas. Los dos padres van a compartir deberes y derechos, pero la tuición va a quedar radicada en lo que establezca el juez. Si hay acuerdo entre el padre y la madre de quién va a tener la tuición, no se necesita el juez.